Ya hace mucho tiempo que nosotros venimos trabajando en capacitaciones, en el ámbito universitario ya hemos tenido varias intervenciones, desde algunos espacios particulares hasta también cursos de posgrado, y en general nos encontramos en que hay mucha aceptación, los jóvenes y los estudiantes y los profesores están muy dispuestos y hay mucho camino aún por recorrer. No solo revisar un poco los planes de estudio, que sabemos que es una tarea bastante tediosa y que ofrece muchas resistencias, sino también ir generando algunos espacios, quizás extracurriculares, como los seminarios que veníamos trabajando aquí en la universidad, para que puedan los estudiantes poder vivenciar la cuestión que tiene que ver con la educación sexual integral y a partir de ahí no solo conocer, sino también poder llevarse algunas herramientas para comenzar a pensar cómo sería un trabajo en una institución educativa. Veíamos recién que se analizan los distintos abordajes o enfoques para trabajar sobre la educación sexual. Sí, los ejes, lo que tiene que ver con el contacto con el otro, con el respeto hacia el otro, con la propia intimidad, que mucho se trabaja desde el nivel inicial, cuando decimos nivel inicial, ¿qué vamos a trabajar? Trabajamos educación sexual integral, trabajamos el expresar las emociones, el contacto con el otro, el respeto mutuo, y él también defenderme o en realidad saber protegerme ante una posible situación de vulneración de derechos, como lo que le enseñamos a los niños, de decir no ante situaciones abusivas. Cuando un niño manifiesta que no tiene deseos, por ejemplo, de besar a una persona, no insistir sobre eso, sino que dejarlo que él pueda expresar lo que quiere de ese acercamiento y cuando el acercamiento no es algo que lo ponga contento, bueno, poder decir no ante esas situaciones. También luego, trabajando la perspectiva de género, trabajar la igualdad entre varones y mujeres, la igualdad de oportunidades, el ir desmitificando lo que tiene que ver con los estereotipos asignados a un género o al otro.